El silencio Yo, yo voy despierto, yo voy despierto Lentamente voy cruzando el silencio y parece que nadie me acompaña, nadie No es cierto, no es cierto Las soledades cierran sus ojos y sus bocas, las historias fumar al dormido Yo, yo, yo voy despierto Por eso, lentamente voy cruzando el silencio Y parece que nadie, nadie me acompaña Nadie, no es cierto, no es cierto Semilla del amor Guaja de mi alma Flora maratón Eres tú, el amor La pasión por sentirla que vive Y en el centro del amor No es cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto